Y esto es para ti, mi virgencita guadalupana, milagrosa mexicana Mi virgencita morenita tan querida, madre de todos y todos los mexicanos Hoy en tu día queremos agradecerte, por tu bondad y todos tus milagros Tú eres la fe lo que nos mueve la esperanza, la luz divina y también eres bondad Eres la madre que nos brinda amor, consuelo, cuando hay males y también necesidad No me alcanzan las palabras pa' decirte, cuánto te amo y te quiero morenita Porque tú abrigas con tu manto, virgencita, a mis hermanos, a todo y todo el mundo entero Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 un gran amor te cantamos con el alma Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 mi morenita, virgencita mexicana Música Escogiste a un lindito mexicano, de Cuatitlán su nombre era Juan Diego Sería porque era una persona muy humilde, corazón puro y pensamiento muy sincero Le pediste una iglesia en el cerrito, allá en lo alto llamado el Tepeyac Para que todos supieran de ti señora, de tu amor y de tu divina bondad Virgencita, milagrosa, morenita, manto bendito, hermoso y de maravilla Hoy te cantamos con fervor y mucho amor, aquí en tu casa tan bonita que es la villa Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 un gran amor te cantamos con el alma Mi morenita, 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 mi virgen guadalupana Mi morenita, 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 mi morenita, virgencita mexicana Mi Morenita, Morenita, Morenita Mi Morenita, mi Virgen Guadalupama Mi Morenita, Morenita, Morenita Un gran amor y te cantamos con el alma Mi Morenita, Morenita, Morenita Mi Morenita, mi Virgen Guadalupama Mi Morenita, Morenita, Morenita Mi morenita, piñecita mexicana